Darío, organizador de la Record Cholis FES de Pascana. Darío, querido, te saluda Leo Roganti y Lucho Granado. ¿Cómo andamos? Leo, Leo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Aquí andamos organizando un poquito todos los últimos detalles. Todos tranquilos, por suerte. Bueno, para nosotros primero es un placer que nos pueda atender. Sabemos que un evento de tal magnitud, en los días previos, ya el tiempo, es muy tirano, es muy justo. Sabemos que entre kilómetros que vas de acá de un lado para el otro, bueno, te robamos un ratito para charlar un poco con vos. Primero para la gente de Villa María, de Villanueva, y por supuesto después para la gente del interior de la provincia de Córdoba, o las señales de Villas Cazú, de Oliva, o Villa María de Televisión Digital. ¿Cómo viene todo, Darío, con Record Cholis FES? Esta fiesta que tiene ya un gran recorrido, al menos unos años, en Pascanas, pero que ha cobrado puntualmente, si no me equivoco, corregime vos, el año pasado, una magnitud, y este año, sin lugar a dudas, otra que ya gente de la región, de varios kilómetros, empiezan a hablar de la fiesta, inclusive localidades como Noetínger, que está a contraruta, ya hay dos colectivos, creo. Bueno, la verdad, ¿son poco conscientes del evento que se avecina? Sí, la verdad, como decís vos, ya el año pasado, y el otro, si bien el evento es el sexto que se hace, el año pasado y el anterior, fue donde empezó a tomar más forma masiva, ¿no? Y este año, creo que de alguna forma explotó en cuanto a lo zonal, pero ya zonal grande, digamos. En cuanto a Pascana, nosotros tenemos más o menos un radio de 200 kilómetros al avión de Pascana, como tenemos gente de Noetínger, tenemos gente de Villa Valera, que es el sur de Córdoba, o de Alpa Corral, de Santa Rosa, o de Santa Fe, lo que es firmar, y la zona de Natuerto. Así que la verdad que se ha ampliado la zona y, bueno, está creciendo bastante, bastante lindo. Exactamente, a eso es lo que me refería. Un poco contame, gracias primero, porque uno es parte de la fiesta y así lo siente ya desde hace un par de años, pero para la gente que está del otro lado, ¿por qué Recórcholis, quizás voy muy a los inicios, pero por qué Recórcholis y cómo viene un poco confeccionado este año el evento que va a tener varias aristas durante toda la noche? Mira, como explicamos siempre, el tema del nombre y de lo que es el evento no es nada raro en cuanto a qué temática es, el disfraz, no, no tiene que ver con una temática, sino que tiene que ver con un ánimo o con un, digamos, un ambiente que se genera en la fiesta de pasarla bien, ¿no? Es como cuando decimos, cuando vas de vacaciones con tu grupo de amigos, que en realidad, como para decirlo de una forma, no te importa nada, digamos, vos querías pasarla bien, a disfrutar, te chocaste con uno, le dices, ¡uh, disculpa, te choqué sin querer! Cuando vas con tu amigo, te pasa eso, no te importa si te pones una remera, una camisa, un pantalón corto, la idea es que viene, que le venga a pasar bien, a disfrutarla. En sí, lo que fue tomando forma año y año, o fue creciendo, fue lo que le ha puesto en escena, que es lo que por ahí llama la atención de un pueblito, de 3.500 personas, la magnitud o la producción que se hace en el evento. Este año, bueno, tenemos un escenario principal, son casi 130 metros cuadrados de pantalla, que, digamos, es un escenario bastante grande a nivel, digamos, provincial o nacional, ¿no? Y después, bueno, una pista alternativa, que es la pista bizarra, digamos, que más que todo es música vieja, un poquito más bizarra, ¿no? Para joder un poquito más. Y después, bueno, la parte electrónica, que es para los amantes de electrónica, que está, bueno, Martín Huérrez también va a estar como principal, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las localidades, muy a grandes rasgos, Darío, ¿cuántas localidades aproximadas tenemos confirmadas o que vienen colectivos y demás? ¿Hay un número aproximado ahora? Y en localidades, localidades, estamos tocando las 90 localidades, digamos, en cuanto a promotores directos, ¿sí? Y después, bueno, tenemos lo que son, las que te llaman, che, voy de, bueno, tenemos gente que viene de Buenos Aires, o che, voy de, no sé, Pergamino, voy de, que nosotros no tenemos el contacto o la venta directa, pero bueno, al hacer la compra por la web de la entrada, compra la entrada por la web y se viene, así que estamos, capaz que nos estocamos 120, 130 localidades, ¿no? Y por ahí, colectivo y tráfico, aproximadamente Pascana, el fin de semana, ¿cuánto va a recibir más o menos? O tiramos una estadística el año pasado, si querés. Bueno, el tema del transporte, lo que nos pasó es que, bueno, empezamos a hacer una movida en cuanto a que vengan en auto, entonces, del año pasado tuvimos más o menos entre 70 y 80 colectivos, que no es tanto para la cantidad de gente, y este año vamos a terminar en la mente lo mismo, ya que hicimos una movida para que la gente venga en auto, se venga al camping temprano, a la tarde, se paga como un azadito, salga a la fiesta tranquilo, y al otro día se queda dormido, salga roto por ahí, chupado, como se dice, ¿no? Entonces vamos a unos 80 colectivos que hacen generalmente lo mismo del año pasado. Bueno, Darío, también a eso querías llegar, para la gente que está del otro lado, hay siempre grandes controles en los ingresos y salidas de Pascana este año también va a ser algo similar, ¿no? Sí, por suerte, bueno, ya este año estamos trabajando con lo que la policía departamental, antinarcótico, explosivo, un poquito de todo, se ha dado bastante en cuanto a seguridad, va a haber caballería, entonces, en ese sentido, lo que es seguridad también se ha incrementado bastante, que la verdad que está muy bueno para la tranquilidad nuestra como organizador, y para la tranquilidad de la gente, para el que viene, ¿no? Hay lo que es control de caminera en la ruta, después control en los campos, lo que es la patrulla rural, así que, sí, lo que nos recomendamos a todos es que vengan, disfruten, y se queden a comer una salita de última acá en el camping, bueno, donde quieran, acá en el pueblo, ¿no? Tranquilo. Muy bien, ¿cómo está confeccionado un poco el Mind Stage? Contame, la grisa de la noche, no solamente en la pista principal, sino también en la pista alternativa o bizarra, Darío, querido. El tema, bueno, que es la parte del escenario principal, se hace un ingreso, se va a arrancar dos y media, doce, doce y media, se va a abrir la apertura, si bien dice la una, pero vamos a abrir doce y media, ya que, bueno, el control de caché, y demás va siempre un poquito más lento, hasta el... Ah, Ivana, ahí se nos... Tengo un show de... del Tribulón Valdea, las doce... Sí. La noche, hasta el Tribulón, y arranca Emi Serafino, de Río Cuarto, Saímo con Ila Gramaglia de Alcidia Gigena, bueno, el Jorge Wendel, de Aquelabor, que vos también lo conocés, vos supuestos que va a estar Ledo Rodandi a la conducción del evento, y bueno, después el cover cumbia en Alcázica al final. Lo que es la bizarra, va a estar Pablito Wendel, que es el hermano de Jorge, y Becha de La Cicida. Y bueno, lo que es la pista electrónica, hay un chico de... Gusto de Río Cuarto, y bueno, con un principal Martín Huargo, digamos que conocido más que todo en la parte electrónica. Muy bien. Después, como todo, siempre alguna otra sorpresita, la fiesta de la espuma, que va a estar en la bizarra, tipo cuatro y media de la mañana. Muy bien, Darío. La verdad, yo no te quiero robar tiempo, felicitarte por la organización, a vos, a todo el equipo, agradecerte, para acá te traslado también los agradecimientos de Pablo Wendel, que está en la musicalización del programa. Y mi agradecimiento también, no sé si el tercer o cuarto año, que para mí es un placer ser parte de esta fiesta, ser un poquito la voz del evento. Ya muchos lo toman aquí en Villa María, que uno es parte, y bueno, cuando la gente por ahí te toma como parte, es porque bueno, así ya lo sientes, yo ya lo siento así, así que mi agradecimiento a vos, saludo a tu familia también, son grandes personas, logurantes todos, y están haciendo algo enorme, que merece que cada año tenga el éxito que tiene. Así que muchísimas gracias. No, como siempre Leo, gracias a vos por todo, gracias siempre por sumar todo lo que más podés vos de tu parte, que la verdad es que eso siempre ayuda y se agradece, y como te dije, como te dije la otra vez que fui al anfiteatro, y justo estaba entrando y escuchaste vos, bueno, yo creo que en lo personal, me gusta el tema ese, pensar que estoy entrando a Rescorchi, estoy escuchando al Leo Rodante, que dice, buenas noches, Rescorchi, buenas noches a todos, así que bueno, eso creo que está bueno, que la gente venga y ya reconozca una voz, reconozca a alguien, reconozca venir a Rescorchi, y escuchar y sentir cosas, y eso también, por lo menos de mi parte está muy bueno, y muchas gracias siempre por sumar a vos, por favor amigo, un abrazo grande, buena ruta, sé que quedan un par de kilómetros de aquí al sábado, y así estaremos llegando para compartir una noche soñada, magnífica, gracias por el tiempo, y a meterle con todo, que quedan los últimos días, imagino que van a ser a mil. Muchas gracias, un saludo a toda la producción, gracias por sumarme en este tiempito para hablar del evento, abrazo grande hermano, chao, chao.